Viene en mano la gente de Independiente Rivadavia en la norte, el cabezazo que viene peinar, el Independiente para la contra, el Independiente queda para la contra, viene el pelotazo, se va abriendo, el jugador Nemes, y se la iba a jugar al individual, Valtemarín, la tiene Valtemarín, Valtemarín en el mano a mano, le pongo los pies, se viene Valtemarín, 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 ¡Gol! 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 Independiente Rivadavia, gol de la lepra, gol de Independiente, Lucas Valtemarín, minuto 49, del segundo tiempo, liquidado el reto, el clásico queda para Independiente, Independiente 2, gol hoy plus, 0, lo hizo Lucas Valtemarín el 11. Y qué golazo, qué golazo de Lucas Valtemarín, agarró la pelota en la mitad de la cancha, la guapó, ahí está, la reiteración definió con una categoría impresionante, Lucas Valtemarín, ante la salida de Manchado. Fue amonestado Valtemarín por su ofendejo. Gracias Leo por la dotación, qué bien que definió Valtemarín, qué bien que le hace esto a Independiente Rivadavia. Vemos que se empieza a retirar la gente de Godoy Cruz en tiritomba del Malvinas Argentinas, y quizás cuando más cerquita estaba Godoy Cruz en el empate. Pero también el partido, disculpame, el árbitro del encuentro, Julio Jiménez marca la finalización de este partido, ganó de los 4 en el primer tiempo. A los 48 Valtemarín, a los 26 se fue expulsado Rafael Iglesias, Independiente le ganó Godoy Cruz, 2 a 0 completa su comentario. ¡Gracias! ¡Gracias!